Que sea una buena técnica, está peleada con una buena boquilla, no, para nada. De hecho, cuando tú encuentras una escuela clásica, lo primero que te van a pedir es una boquilla gigante, porque lo que busca un músico clásico es una sonoridad grande. Pero una boquilla tan grande para música mariachi o música pop o banda sinaloense sería la muerte, porque el ritmo es tan delgado que termina cortando y la taza es tan profunda que termina cansando muchísimo. Escucha la diferencia de una boquilla que fue creada para música sinaloense. El ritmo es muchísimo más grueso, la taza es muchísimo más alta. O una boquilla para música mariachi. Claro que no, las boquillas no dan los géneros, pero sí te ayudan muchísimo con la resistencia, te ayudan con el poder, te ayudan a que no te corten, te ayudan a que no te lastimen. Una boquilla para pop y salsa, debido al material es muchísimo más sonora. La potencia, el sonido brilla muchísimo más. Y para eso fueron creadas las boquillas, son herramientas, es como un buen chef. No puede empezar a prepararse cuando su cuchillo no tiene filo. Lo mismo nosotros, tenemos que buscar las herramientas que nos faciliten más el crecimiento.